Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Nuevo video relacionado con mi país, Natal, Lituania, obviamente. Y es un tema, yo diría, de esos como cotidianos, por así decirlo. Incluso no sé cómo le voy a poner, pero el día de hoy quiero hablarles, compartirles algo que aquí, al menos en la Ciudad de México, se ve mucho y lo he visto también en otros lugares, otras ciudades o pueblos, pueblitos mágicos, por ejemplo, de México. Es algo muy característico, por así decirlo, puede que sea muy característico en general. Tal vez de los países de América Latina me lo pueden decir en los comentarios, obviamente. Y son los puestos o los vendedores de la calle, por así decirlo, de los vendedores callejeros, ambulantes, algunas veces. Y es un tema que me parece interesante y me parece que muestra cierta cara, digamos que, de un país. Y pues quiero decirles, compartirles cuáles son esos puestos que ustedes o vendedores de qué no verán en Lituania. Así que si les gustaría escuchar un poquito sobre esto, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, ¿cómo fue que se me ocurrió este tema, por así decirlo, del video? Es que hay cosas que uno sí lleva viendo en un país que no es propio. Obviamente, ya después de algunos años, ya ni pones la atención a las cosas porque ya se te hace algo muy normal. Pero bueno, el otro día, hace como dos días, estaba caminando yo hacia mi casa y llevé a mi hija a la escuela. Y vi a una persona, digo, la había visto miles de veces ya, pero vi a una persona vendiendo jugos y creo que sándwiches o no sé qué vendan, sé qué jugos venden. Y dije, pero es que esto no lo verás en Lituania, es que no existe. Y no es que no existan vendedores de cosas, por así decirlo, pero ya sea que sean como en lugares muy puntuales, por así decirlo, o momentos muy puntuales, como tal vez ferias, por así decirlo, pero no es algo que sea como parte de nuestra vida cotidiana, por así decirlo. En Lituania no es algo tan común como lo es, al menos aquí en la Ciudad de México y en los lugares, las ciudades o pueblos que yo conozco o que yo he visitado. Puede que haya pueblos o ciudades en México, México es enorme, que esté donde no se pueda ver esto, pero donde yo he ido sí se puede ver y es algo bastante común en mi opinión. Entonces hice una, digamos que pequeña lista, por así decirlo, de los puestos o los vendedores, en algunos casos son ambulantes, que ustedes no verán en Lituania o verán en momentos muy particulares, muy exactos, como digamos así, decirlo, o en lugares, ciertos lugares solamente, por así decirlo. Entonces el primer puesto, los primeros vendedores, digamos así, que no verán en Lituania, es la gente que sale, como aquí en México, sale de sus casas, como les acabo de mencionar, a la persona que yo vi, es una señora que con su familia empezó, hace unos meses empezaron a vender jugos y creo que venden sándwiches, no me he puesto mucho la atención, pero he visto juguitos, digamos así, en vasitos y tal vez por gusto lo hacen, tal vez por necesidad, yo que sé, ¿verdad? Pero en Lituania no lo vas a ver, al menos en las ciudades grandes, yo nunca lo he visto en Lituania. Tal vez en un pueblo puede que vean a alguien vender fruta o algo así de fuera de su casa, o leche, yo que sé, ¿no? Digamos así, posiblemente, digamos así, o en la carretera puede que vean en otoño, por ejemplo, a la gente vender también frutitas del bosque, o setas, por ejemplo, recolectadas, por eso digo que es algo como muy puntual, muy de cierto momento, tal vez, o de cierto lugar, pero no es algo como que vas caminando por la calle de una ciudad, digamos así, que es la capital, al igual que la Ciudad de México, y ves a alguien fuera de su casa vendiendo cosas. Esto es que sería sumamente raro verlo en Lituania. Entonces, esto es lo primero que no verán en Lituania. Luego, ventas de garage, al menos yo en mi vida nunca las he visto, digamos así, lo que sí había visto, por ejemplo, en los pueblos cuando llevan ropa de segunda mano, yo recuerdo en la infancia, mi mamá cuando se quedaba conmigo en el pueblo y si nos tocaba ver, o sea, si alguien llegaba, digamos, durante esos días, con la ropa de segunda mano, porque pues en los pueblos básicamente no hay tiendas, este, o sea, como ir de compras, no, digamos así. Entonces, yo recuerdo que mi mamá sí me compró, pues, un par de cosas o algo así, este, económicas, no, pero ese no es lo mismo que una venta de garage. Y aquí lo he visto, no es algo tal vez tan común como los jugos o algo así, pero, este, pero sí he visto a la gente sacar sus cosas viejitas y vender cosas, o sea, venderlas en la calle, digamos así, o sea, en su garage, como dicen. Y, este, yo creo que esto es algo muy común en Estados Unidos, es una cultura estadounidense, pienso yo, ¿verdad? Y en Lituania, les juro, nunca lo he visto, este, sí hay gente que vende cosas viejitas, este, bueno, viejitas para uno, digamos así, pero más tal vez en un mercado, más que fuera de su casa, por así decirlo. Luego, este, o otra cosa que no verán en Lituania es a los niños o adultos vendiendo dulces, por ejemplo, o pueden ser juguetitos o globos, por ejemplo. No, no hay gente que se dedique a esto en Lituania, es decir, no van a ver a nadie caminando, este, en las calles, este, y entrando tal vez a negocios, a vender sus dulces, o en la calle, directamente en una calle, en el semáforo, digamos así, no hay, yo creo que primero que nada porque está prohibido, ¿no? Y, este, y si uno quisiera tal vez por necesidad hacerlo, yo creo, este, pues, lo multan, pienso yo, digamos así, porque la labor, por ejemplo, infantil, yo creo que está prohibida en mi país hasta cierta edad, al menos, porque, bueno, por algo son niños, tienen que disfrutar de su infancia, no siempre es la que uno quisiera tal vez tener, pero sí, este, son ese otro grupo de personas que no verán en las calles de Lituania. Otro tipo de puestitos o vendedores que no van a ver en Lituania son los que venden periódicos o libritos de colorear, este, revistas, ese tipo de cosas, digamos, que venden, a veces también dulces, venden o agua, y, este, por ejemplo, aquí se ve mucho en el centro de la ciudad, pero también en otras calles los puedes ver por toda la ciudad y los he visto en otras ciudades, y en Lituania no es que no se vendan, este, libritos de, para colorear o revistas, digamos así, que ya mucho, muchas cosas son electrónicos, obviamente, pero todo eso se vende en kioscos, o lo que llamamos un kiosco en Lituania o en las tiendas, supermercados, como aquí sería Walmart o Ochedrau o Superama, digamos así, entonces si tú quieres un periódico, este, tal vez algún periódico que le siempre o una revista que te interesó, a lo mejor la viste por ahí, tienes que ir a uno de esos lugares, no verás, no encontrarás un puesto así nomás en la calle, digamos así, o sea, a alguien vendiendo revistas, periódicos y otras cosas en la calle, así que, este, sí, es algo también, yo diría que es muy típico, muy normal aquí en México y no es tan común en Lituania, o bueno, más bien no existe. Luego, otros puestos que, volviendo como a la comida, pero yo al principio dije que, este, la gente vendiendo fuera de su casa, pero tampoco van a ver a la gente vendiendo, no fuera de su casa, sino en una calle, hamburguesas o tacos o algo, no sé, quesadillas o lo que sea que la gente venda sopes, sí o qué sé, ya se me antojaron, la verdad. Y, este, eh, y no me refiero a restaurantes, ¿no? A restaurantes sí hay en Lituania o cafeterías o así, este, lugares chiquitos, pequeñitos, digamos así, sí los hay, pero no hay vendedores callejeros, al menos que sea una feria o que sea en verano, por ejemplo, tal vez en la playa, en las ciudades de la playa, sí los pueden ver, pero en el día a día no es algo tan común, digamos que de ver en Lituania, este, en las calles, primero que nada, yo creo que también el clima no es algo así como que puedas hacerlo todo el año, tal vez podrías hacerlo dos, tres meses al año, pero, este, perdón, pero sí hace frío, ¿no? Entonces, no los van a ver ese tipo de vendedores, esos vendedores que vendan comida, así que si les da hambre o algo así, no pueden salir a la calle a comprarte, no sé, una hamburguesa o una quesadilla o algo así, un tlacoyo. Y, este, y el último puesto que justo lo anoté el día de hoy, porque también es algo muy común aquí en la Ciudad de México, con muchas calles de la Ciudad de México, especialmente en el centro, que no solamente hay tienditas que venden cosas, digamos así, sino que también hay puestos donde la gente te vende de todo, como yo digo, este, audífonos, protectores para el celular, este, fundas para el celular, juguetes, peluches, por ejemplo, llaveros, tazas, vasos, no sé qué otra cosa anoté. Sí, yo creo que, bueno, sí, sí me entienden que, este, que te venden de todo, incluso a veces maquillajes, puedes encontrar ropa también, pero en Lituania todo esto, todo lo que acabo de mencionar, lo, si lo encuentran, lo encuentran, por ejemplo, en un mercado, si es una ciudad, ¿no? O sea, todas esas cosas sí se venden, pero normalmente las puedes encontrar en un mercado, ropa, peluches, o sea, juguetes, este, fundas, etcétera, o en una tienda, ¿no? O un supermercado, o un centro comercial, podría ser, si hablamos en, así como en tamaños, digamos que más grandes, cosas más grandes, pero no en la calle, o sea, no verán una calle llena de vendedores de lo que sea, digamos así, ¿no? Hasta, este, he visto vender cosas más extrañas para mí, digamos así, este, venenos para las ratas, o lo que sea, lo que puedes encontrar, les digo, este, tal vez en una tienda, o en un super, en un mercado, perdón, dentro de un mercado en Lituania, pero en la calle jamás lo vas a encontrar, así que sí, este es, digamos que último puesto que yo he puesto, valga la redundancia, en mi lista, pero ahora más cosas, obviamente más vendedores que nunca verán, o casi nunca verán en las calles de Lituania. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre los puestos, vendedores, ventas de cosas que no verán en las calles de Lituania, o las verán, o los verán solamente en ciertos momentos, o en ciertas calles, tal vez, en ciertas ocasiones, y este, o en ciertos lugares, digamos así, déjenme saber si en sus países, o en el país donde ustedes residen, lo normal es ver todo esto, o sea, todos esos vendedores, digamos así, o, o sea, callejeros, o de calle, como llamarlos, o lo normal es como en Lituania, de que si necesitas algo, vas a una tienda, vas a un mercado, vas a un centro comercial, digamos así, y difícilmente encontrarás algo en la calle, al menos que sea, pues, no sé, una feria, como les digo, o en verano, tal vez en la playa, en las ciudades de la playa, o sea, déjenmelo saber en los comentarios, porque me gusta aprender las cosas de ustedes también, a conocer sus países a través de sus comentarios, porque yo sé poco sobre Colombia, o sobre Argentina, o sobre Perú, o sobre Puerto Rico, o sobre España, incluso que está mucho más cerca de Lituania que, pues, los países de América Latina, pero bueno, pues todo en los comentarios, y si este video les gustó, les pareció interesante, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este, su canal, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre las curiosidades, como ahora se lo dije al principio, relacionadas con Lituania, con los lituanos, con la vida en Lituania, y nada, este, se me cuidan mucho, espero sus comentarios, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.